El coronavirus está regresando a zonas del noreste de Estados Unidos con la variante VA.2, convirtiéndose en la cepa dominante, afirmaron autoridades mientras se urge al Congreso aprobar nuevos fondos contra la enfermedad, necesarios para no poner en riesgo el suministro de futuros tratamientos y vacunas. El país registra actualmente un promedio de 28.600 casos por día, muy por debajo del último pico de contagios de más de 800.000 infecciones diarias en promedio de enero. Las muertes por COVID-19 están alrededor de 900 por día, con un total esperado en aproximadamente un mes de un millón de fallecimientos a causa de la enfermedad. La directora de los Centros para el Control de Enfermedades, Rochelle Walensky, dijo a la prensa que había signos prematuros de una nueva ola de contagios. La nueva variante VA.2 no parece ser causante de una forma más severa de la enfermedad que la causada por la primera variante de Omicron VA.1, ni parece más probable que evada la protección inmunológica, sin embargo, es más transmitible. Actualmente, el 35% de los casos a nivel nacional es causado por la variante VA.2 y se espera que pronto sea la cepa dominante en el país. El repunte de coronavirus llega en momentos en que el Congreso declinó agregar 22.500 millones de dólares a la financiación de la respuesta al COVID en un proyecto de ley aprobado la semana pasada. Los suministros de tratamientos de anticuerpos monoclonales para los estados fueron recortados en un 35% y se prevé que los tratamientos se agoten para mayo. El coordinador de la respuesta contra el COVID de la Casa Blanca, Jeff Science, afirmó que había suficientes suministros para poner una cuarta dosis de la vacuna a inmunodeprimidos y en próximas semanas a la población mayor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!